Te quiero tanto Como la estrella Que esta orgullosa Que cambia de color Así te quiero Mi lucerito Que con tu luz Palpita mi corazón Te quiero tanto Mi lucerito Que yo no puedo Ya vivir sin tu amor Llega el día Y esa estrella Se va triste Perdiendo su resplandor Así me siento Mi lucerito Cuando te vas Pierdo mi corazón Te extraño tanto Mi lucerito Tú eres mi luz Tú eres mi sol Tú eres mi amor Oh, 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 oh Hey Música 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 Gracias por ver el video. El sol se va bien complaciente, dándole paso a la estrella en su color, así te bello mi dulcerito, cuando regresas a mi lado con amor. Brilla la estrella, brilla el lucero, brilla tus ojos, brilla nuestro corazón. Hey, hey, hey.